Este jueves 5 de enero inicia la recolección de ramas y cacharros 2023 en las colonias La Frontera, La Cajita de Agua, Santa Marta, Villa Carlo, Villas del Centro y la zona centro-norte de Villa de Álvarez. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de un nuevo camión compactador de basura y diversas herramientas con las que mejorará la prestación de los servicios públicos en el municipio. Este 8 de enero se realizará la exhibición de autos multimarca Colima Autos y Juguetes, que tiene como fin llevarle un regalo a niños y niñas de alguna comunidad, casa hogar u organización benéfica que apoya a infantes en situación difícil dentro del estado. Para ingresar al evento, a desarrollarse en el estacionamiento de Plaza Centralia, deberán llevar un juguete no bélico y que no use baterías. La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Coordinación de los Servicios Educativos, llevó a cabo el panel en línea denominado Los Desafíos para el Trabajo con el Plan de Estudios en Educación Básica, como parte del Taller Intensivo de Fomentación Continua para Docentes. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, supervisó el avance que presentan tres obras en las comunidades rurales de Tinajas, Tepámez y Pisila del municipio capitalino. En la primera comunidad se amplía la red de drenaje, mientras que en Tepámez y Pisila se mejoran las instalaciones de sus centros de salud. Más de 66.000 personas adultas mayores en la entidad recibirán un aumento en su pensión del bienestar al pasar de 3.850 a 4.800 pesos, informó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno y la delegada de Programas para el Bienestar, Viridiana Valencia, quienes anunciaron que la dispersión del primer bimestre del año, enero-febrero, será del 4 al 10 de enero para quienes reciben la pensión en tarjeta bancaria y del 9 al 31 para quienes la reciben en efectivo.